La ciudad de Febo está advirtiendo de posibles interrupciones en su programa de reciclaje en medio de una escasez de conductores. Según un comunicado de la ciudad, las rutas de reciclaje en la acera podrían verse afectadas tan pronto como el 12 de noviembre y podrían durar hasta que se contraten nuevos conductores, pero se harán todos los esfuerzos para dar servicio a tantos como sea posible. Debido a la falta de conductores, la ciudad dijo que los clientes que colocan sus contenedores de 18 galones en la acera durante sus días normales, pueden notar que su ruta no recibe el servicio normal. Si su contenedor no recibe servicio, puede utilizar las dos instalaciones de entrega de la ciudad que están disponibles las 24 horas del día y se pueden encontrar aquí. Happy Hollow Recycling Drop-Off en la 1420 South Happy Hollow Road y Marion Orton Recycling Center en la 735 West North Street en Fayetteville.